¿Qué es la administración efectiva por indicadores de gestión? ¿Qué es la administración efectiva por indicadores de gestión? Mi problema era que cuando realmente trataba de aplicar todos estos datos que recibía en la universidad, no podía, me veía incapaz, me sentaba al frente de un lugar o al frente de un escritorio o tomaba un puesto y decía, ¿y qué se supone que debo hacer aquí? ¿Sí? Tengo que administrar. ¿Qué significa eso? Me di cuenta de un factor fundamental. No sabía lo que la palabra administración significaba. Y vamos a empezar por ahí en este seminario introductorio, ya que muchos de ustedes están desempeñando labores administrativas, pero no necesariamente saben lo que el concepto es. Entonces, para poder entender qué es administrar, tenemos que entender qué significa o qué contiene un proceso. Un proceso normalmente está definido como un conjunto de pasos en secuencia. Es un conjunto de pasos que tiene una secuencia o un orden que tiene el propósito de, evidentemente, transformar algo que entra en, evidentemente, un resultado o algo que sale. Lo primero que debemos saber es que tenemos una entrada, ¿sí? Y, por supuesto, le podemos llamar entrada, le podemos llamar una materia prima o, si queremos ponernos un poco complejos, podríamos llamarlo un input. Esa entrada, esa materia prima y ese input, evidentemente, aquí es cambiado. Hay cambio o hay una transformación. Y esa entrada, materia prima o input, que es cambiado y transformado, al final, si se hace correctamente, termina en un producto o en un resultado. En nuestra tecnología administrativa, le llamamos producto final valioso. Lo voy a poner bastante fácil y después lo voy a complicar un poco para que veas el problema en el que estamos metidos. Si yo hago un, si pongo acá un puesto como, por ejemplo, carpintero, es extremadamente fácil el poder determinar cuál es el resultado, cuáles son los cambios o transformaciones y cuál es la materia prima. Evidentemente, el resultado final de un carpintero o el producto final de un carpintero serían, evidentemente, los muebles, ¿sí? Si los muebles son el producto final, evidentemente, tendríamos como materia prima, probablemente, evidentemente, madera, pintura, clavos, lijas y demás. Y entre los procesos o las acciones de cambio de esta materia prima, tendríamos cortar, pegar, lacar, lijar, atornillar y demás. Y también podríamos decir que tendríamos un buen carpintero o que un súper buen carpintero en la medida en la que podamos ver que produzca muebles muy buenos y de alta calidad. Ahora, voy a complicar un poquito más las cosas. Y en lugar de poner un carpintero, pongo un puesto un poquito más familiar para ustedes. Administrador. ¿Cuál es el producto final? ¿Qué es lo que un administrador debe entregar a cambio de su puesto? Y probablemente estés teniendo algunas ideas o estés como colgado o en blanco, pero esta área es donde estamos teniendo la mayor cantidad de complicaciones. ¿Qué es lo que un administrador debe lograr? Ahora, muchos de ustedes probablemente tengan hijos, ¿sí? Y muchos de ustedes administren a sus hijos. Y quiero que pienses qué es lo que tu hijo o tu hija te viene a pedir con mayor frecuencia. Y podrás decir cosas como dinero, atención, amor, ¿sí? Pero no sé cómo sean los tiempos de ahora, pero al menos en mis tiempos, ¿sí? Lo que yo tenía que hacer con mis padres cuando quería hacer alguna cosa es debía ir y debía pedir permiso. O sea, cada vez que quería hacer alguna cosa, tenía que ir a mis padres y pedirles permiso, ¿sí? Ante eso, ellos tenían que tomar una decisión de si simplemente me dejaban o no me dejaban, si me dejaban irme o no. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la administración. La administración y el resultado final valioso de un administrador, o uno de sus resultados finales más valiosos, evidentemente, es las decisiones. Sí, por supuesto, puedes planificar, medir, organizar, controlar, pero a la final todas estas acciones tienen que ver o se basan en la capacidad de la persona o del gerente o del líder de tomar una decisión correcta acerca de las cosas. El resultado final de un buen administrador son las buenas decisiones. Y por supuesto, podrías decir que un administrador es tan bueno como buenas decisiones tome. Todas las herramientas administrativas están hechas para que tú puedas tomar la decisión correcta. Si tenemos esto, decisiones como el resultado final valioso de un administrador, ¿sí? ¿Cuál es la materia prima? Volvamos al ejemplo de tu hijo. Viene tu hijo y te dice algo así. Tiene 12 o 13 años y te dice, papá, quiero irme, papá o mamá, quiero irme con mis amigos de paseo a la playa. Evidentemente, tienes que tomar una decisión. Sería bastante estúpido que ante todo digas no, porque probablemente tus hijos no te quieran. El tema es, necesitas algo para tomar la decisión. Necesitas más datos, información. Recorramos esto un poco aquí. Dice, definición de administrar son las decisiones, acciones y deberes relacionadas con el trabajo de oficina y ejecutivo necesarios para dirigir una organización. Y son las decisiones, acciones y deberes necesarios para dirigir una organización. Y el administrador, el directivo, el artesano y el empleado, evidentemente, toman decisiones y dictan disposiciones. Dicen cómo deben ser las cosas. Dicen qué es lo que debería realmente pasar. La materia prima con la que trabajan son los datos y las situaciones. Datos y situaciones. Y a menos que puedan observar y pensar detenidamente, pueden llegar a conclusiones erróneas y llevar a cabo acciones incorrectas. Volvamos al caso del carpintero. Por más genio que sea el carpintero en cortar, pegar, lijar, clavar y demás, ¿qué pasa con ese carpintero si tuviera como materia prima su madera, sus clavos, sus lijas, fueran de mala calidad, estuvieran húmedas, estuvieran en un mal estado o que no se pueden manipular correctamente o en las medidas incorrectas. Por más genio que sea él, en el proceso, moviendo su cuerpo para poder crear muebles, los muebles van a salir malos porque la materia prima es mala. Lo mismo es en el campo de la administración. Pero, ¿qué pasa si los datos o las situaciones, las cosas que ocurren, las cosas que ves o las cosas que te dicen, son incompletas, no son verdad, están parcialmente modificadas? Evidentemente, si tienes este tipo de materia prima, tus decisiones y por ende tu administración va a ser terrible.